Cuando empezó la pandemia estaba haciendo yo uniformes escolares y obviamente ya dejaron de venderse, llegamos a un punto que no se vendía ninguno y estábamos por hacer ingresos. Así que empezamos a confeccionar ropa de moda para jóvenes, bolerones, joggers, cosas teñidas, payday, generamos una tienda por Instagram y nos ha ido bastante bien en realidad. ¿Qué piensas tú de esto que este año vamos a tener que hacer las capacitaciones remotas? Me acomoda un poco no tener que salir de la casa porque también soy mamá, van a ser dos horas diarias por tres semanas y la verdad que me acomoda, no me complica. Yo construyo el fósil para comprar un par de máquinas que necesito para seguir ampliando mi negocio, para trabajar con otro tipo de tela, para hacer moleras estampadas y también me gustaría que aprender a gestionar mejor mi negocio en realidad. Siempre hay que reinventarse y buscar la forma de salir adelante.